Bienvenidos al segundo bloque de arquitectura en primer plano, nuestra sección Deco con Ceci Zulaj. Buenas noches Ceci, que hoy nos cuenta de... Bueno, hoy les voy a hablar acerca de lavaderos, que es un espacio realmente utilitario en la casa, pero no por eso hay que dejar de pensarlo y diseñarlo. El lavadero en sí tiene que ser funcional, que cada una de las cosas y las tareas que llevamos a cabo en él sea cómodo, de manera cómoda, de manera organizada, porque bueno, tenemos que pensar en que lo que tiene que ver con la limpieza de nuestra ropa o con la limpieza de la casa, que muchas veces se mezcla con los productos de limpieza, esté ordenado, fácil acceso y para realizar las tareas de manera cómoda. Claro, además por ahí los elementos de limpieza son más aparatosos o la escoba, que es más grande, no la metes en cualquier recoveco de la cocina. Claro, tal cual la idea es que esté pensado para que no pase esto, que después al haber hecho la casa en sí, la cocina, por ejemplo, no tengamos dónde ubicar estos elementos. Muchas veces el lavadero no es una habitación aparte, está a veces relacionado con la cocina, otras veces funciona dentro de lo que es un baño, a veces también es un armario en un pasillo o puede estar en el garage, en la terraza o en un balcón. Bueno, se puede también diseñar un mueble para ocultarlo, porque si está a la vista, por ejemplo, en la cocina o en un pasillo, la idea es que, bueno, esté ordenado, que esté disimulado y tranquilamente puede estar como dentro de lo que es un armario. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en un lavadero? ¿O qué tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar un lavadero? Lavarropa es por lo general fundamental y también la pileta para lavar. Estas dos cosas suelen estar una al lado de la otra porque comparten la instalación sanitaria y también tenemos que tener en cuenta un espacio de mesada, un tender o un lugar para colgar la ropa, la tabla de planchar y el espacio que la tabla de planchar implica y que no sea cómodo el planchado y también un lugar donde apoyar la ropa planchada y donde poder colgar lo que va colgado, por ejemplo, las camisas. También es importante tener espacios para cestos, para la ropa sucia y para la ropa para planchar y tener un espacio de guardado para lo que son los elementos de limpieza, algún escobero, siempre suelen ser alacenas en vertical. Ahora también el mercado ofrece elementos para el lavadero más pensados, más diseñados. En los negocios comerciales donde se venden cosas para la casa podemos encontrar cosas con diseño pensadas para el área de lavadero. Ceci, un pequeño tip de cuando diseñamos un lavadero que quizás siempre lo asociamos a una cocina porque tiene agua tal vez, pero el lugar elemental es al lado de las habitaciones, por supuesto si está cerca de un baño o por el agua, pero siempre la ropa sucia va a estar en las habitaciones o en el baño, es importante que esté cerca de esa zona. Sí, ahora es como una tendencia poner el lavadero cerca de las habitaciones porque está también cerca de lo que es los vestidores, los placares y la blanquería que es también pesada de trasladar, las toallas, todo esto va a estar en ese sector, entonces muchas veces ahora se ponen los lavaderos en el piso de arriba de las casas o en el área de las habitaciones. Esto, bueno, es importante tenerlo en cuenta también al momento de diseñar nuestra casa y pensar en qué lugar vamos a poner el lavadero. Ceci, ¿y qué colores recomendás en un lavadero? Por lo general el lavadero se relaciona con limpieza, entonces por lo general se tiende a poner mucho blanco en los lavaderos o colores claros como beige o gris bien claro, pero también podemos incorporar algo de color pensando en colores fríos que transmitan también esta sensación de limpieza como un verde menta o un azul claro. Claro, estos colores se pueden usar y tienen que ver con el área del lavadero, están relacionados a la sensación que nos va a brindar ese espacio. En relación a los revestimientos, por lo general los lavaderos también llevan revestimientos azulejados en las paredes, esto es también para dar una sensación de limpieza y sobre todo para el área donde va a estar la bacha para que sea más fácil la limpieza, pero no necesariamente todo el lavadero tiene que estar azulejado, puede ser pintado, puede ser inclusive empapelado. En realidad en el lavadero al no haber condensación, sobre todo si no tendemos la ropa dentro de esta habitación, no tenemos problema de humedad como para que las paredes puedan realmente tener el revestimiento que nosotros queramos. No hay ningún problema respecto a la elección que queramos hacer para él. Ceci, ¿y la iluminación tiene que ser una iluminación en particular para un lavadero? Bueno, para el lavadero es importante pensar en que vamos a querer ver si la ropa está manchada o cuán arrugada está en el momento de planchar. Entonces la iluminación sí es importante, si no tenemos luz natural o un buen ingreso de luz natural, lo importante es tener una buena luz artificial sobre todo lo que es el área de bacha y el área de planchado. A tener en cuenta los lavaderos que son visibles en la casa, podemos mantener el orden eligiendo unos buenos muebles de guardado y también pensando en que los electrodomésticos hoy vienen ya con diseños, por ejemplo estos que vienen con diseños vintage, vienen de colores, entonces puede ser que se integren a la casa de una manera más divertida, más fresca o también que sean bastante neutros y se pierdan en parte con lo que es el revestimiento de pared, por ejemplo si elegimos todo blanco que el lavadarropas también lo sea para que no resalte tanto, por ejemplo. Y también podemos incorporar plantas, podemos incorporar cuadros si tenemos una habitación que le dedicamos al lavadero para que quede decorada y que realmente nos transmita la misma sensación que nos transmite toda la casa. Como siempre digo, la casa tiene que tener un hilo conductor con una misma temática que se va trasladando por todas las habitaciones. Bueno, cuando diseñamos un lavadero también es importante pensar que el tiempo que vamos a pasar allí, por ejemplo planchando, puede ser acompañado de tener una televisión, una radio o una ventana para poder mirar al exterior. También el tema de la ventilación y las ventanas es importante, sobre todo pensar en que el espacio de tender tiene que estar cerca de un área ventilada para que la ropa pueda sacar más fácilmente. Estas son todas cosas que si pensamos en las actividades que se llevan a cabo dentro del lavadero nos va a ser mucho más fácil diseñarlo y que sea realmente funcional este espacio. Genial Ceci, muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que dijiste del lavadero. Contanos qué nos vas a traer la semana que viene. Bueno, la semana que viene les voy a hablar del diseño de un departamento Millennial. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Quédense ahí porque en el próximo bloque seguimos con muchísimo más de Proyectando. Ahora nos vamos a ir a la pausa con el edificio del día, la Catedral San Basilio en Moscú. La Catedral de San Basilio es un templo localizado en la Plaza Roja de la ciudad de Moscú. La construcción de la catedral fue ordenada por el zar Iván el Terrible y se realizó entre 1555 y 1561. El concepto inicial era construir un grupo de capillas dedicadas a cada uno de los... y se realizó en Solana ya no tenemos que bajar hasta el centro. Si falta algo, en un toque lo tenemos. La gente de Matercon te asesora, te orienta, te ofrece alternativas. Yo elijo Matercon porque tienen cantidad, calidad y sobre todo porque me lo llevan a la obra. En Matercon seguimos pensando en nuestros clientes. Por eso abrimos una nueva sucursal cerca tuyo. Encontrás servicio, calidad y precio ahora también en Solanas. Ellos ya lo saben. Vos, comprobalo. Matercon. Mandi, ¿te acordás cuando empezamos? Sí, Marce. Hace ya 19 años. Estuvo bueno, ¿no? Sí, es importante saber de dónde venimos. Vos sabés. Venimos juntos hace 19 años. A través del diseño de los arquitectos optimizamos los recursos, logrando una correcta distribución de los ambientes, una buena iluminación y ventilación natural y a través de la coordinación de la construcción, la estructura y las instalaciones logramos evitar costos innecesarios. Gracias. 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 Gracias.